Música Hermanos, hermanas, paz Y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina Hermanos, hermanas, estamos en diciembre, el mes más hermoso del año Busquemos en diciembre lo más hermoso, lo más bello Lo más trascendente, lo más sublime, lo más exceso Que le pueda pasar a un ser humano en el decurso, en el devenir de su existencia ¿De qué hablamos? Que es lo más exceso, que es lo más sublime Que es lo más bello, lo más trascendente La iluminación Vivir en un estado de iluminación Vivir en la luz permanente Vivir en el despertar y en el estado de gracia El estado de santidad Démonos prisa, busquemos, busquemos Quien busca, encuentra A quien llama se le abre A quien pide se le da Si busquemos, busquemos la iluminación El despertar, el estado de conciencia De que somos hijos de Dios Y estamos, hermanos, hermanas En el mes de la Fundación Futuro Cierto Nosotros pedimos, hermanos, hermanas Una vez al año Una vez al año Un gesto solidario Una vez al año Un gesto solidario Pero la Fundación Está interesada en el volumen Como me decía una colombiana Amiga de esta Fundación Que vive en Miami Fray José A usted lo que le interesa es el volumen El volumen Somos Aredo de 10 millones De dominicanos En nuestra amada Si cada dominicano Da un dólar Ya son 10 millones de dólares El equivalente Es 53 pesos Aporte 53 pesos Cada miembro de la familia Siempre insistimos Cada miembro de la familia No solamente los adultos No, no, no Cada miembro de la familia Los niños Los enfermos Los que están presos Cada miembro Tres miembros 110 pesos 110 pesos Dependiendo de cómo esté el cambio A 40 40 pesos 50 50 pesos Por eso nos hemos quedado Con el dólar De la solidaridad Todos los años Un dólar Una vez al año Una vez al año Hermanos y hermanas Démonos prisa Sobre todo los católicos En hacer realidad esto La solidaridad La solidaridad Es lo que va a A cambiar el rostro A la pobreza material La solidaridad Un gesto solidario De muchos Produce el gran impacto Esto a nivel De los dominicanos A las dominicanas Pero qué tal Si se unen La humanidad Entera En vuestra campaña También se está llevando a cabo En Estados Unidos ¿Cuántos millones de seres humanos Habitan en Estados Unidos? Más de 300 millones Que 100 millones De estados Unidenses Aporten un dólar Son 100 millones De dólares Hermanos y hermanas Esta estrategia Que ha inspirado Papa Dios Es la clave De combatir la pobreza Un gesto solidario Una vez al año El volumen Hermanos y hermanas Si China Como el país Más poblado Supónganse Los dos países Más poblados del mundo China Y Y la India Se ponen de acuerdo Se ponen de acuerdo Y Ponen Un dólar De impuesto A cada ciudadano Y ese dólar Pues A cada ciudadano Nos lo regalan A nosotros Pagaríamos La deuda externa Más de Dos mil millones De dólares Las dos naciones Que se pongan De acuerdo Y pongan Un impuesto A cada ciudadano Una vez al año Ya se pagaría Una deuda externa De un país Empobrecido Un gesto solidario Hermanos y hermanas Cambio 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 el rostro De la pobreza Material Un gesto Solidario En el planeta Tierra Somos más De mil De siete mil Millones De seres humanos Cada ser humano Un dólar Son siete mil Millones De dólares Al año Un país Empobrecido Pagaría su deuda Externa Y podría vivir De una manera Diferente Sobre todo Los pobres Porque esta fundación Quiere favorecer A los pobres A los que no tienen Techos Aquellos que no tienen Educación Que carecen De una salud Que carecen De un empleo Dino y estable Esta fundación Está pensada Para los pobres Y convencemos Los dominicanos Y las dominicanas Hagamos este gesto De solidaridad Aportemos ese dólar Para ayudar A los pobres Un dólar Para ayudar A los pobres Un techo digno Lo importante Es el volumen Recuerden De la naturaleza Hemos aprendido Que la belleza Está en el conjunto Y tomamos El ejemplo Del árbol Una hoja Insignificante Una hojita Ahora miles Y miles Millones De hojas Dan la belleza Al árbol Y la ecuación Nuestra Mucho Poco Igual a más Esta fundación Busca el volumen El volumen El volumen Cien millones De seres humanos Que aportan Un dólar Si aportan Un dólar Son Cien millones De dólares Cien millones De dólares Todos los años Bien administrados En 25 años Provocamos Un gran impacto Social La mejor manera De combatir La pobreza Es un gesto Solidario De muchos Una vez Al año La mejor manera De combatir La pobreza Es un gesto Solidario De muchos Una vez Al año Démonos prisa Y aceleremos La historia En este aspecto Social Colaborando Con el dólar De la solidaridad Hoy tenemos Hermanos Hermanos El texto De Juan 16 29 30 Dice Le dicen Sus discípulos Ahora sí Que hablas Claro Y no dices Ninguna Parábola Sabemos Sabemos Que lo sabes Todo Y no necesitas Que nadie Te pregunte Por esto Creemos Que has Salido De Dios Los apóstoles Hacen una afirmación Interesante Sobre Jesús ¿Qué afirman Los apóstoles Sobre Jesús? Le dicen Sus discípulos Ahora sí Que hablas Claro Habla claro Y no dices Ninguna parábola De hecho Jesús le ha dicho Alégrense Porque ustedes Han sido Elegidos Para conocer Los misterios Del reino De Dios Alégrense Porque ustedes Han sido elegidos Para conocer Los misterios Del reino De Dios Sabemos Ahora Que lo sabes Todo Lo sabe Todo ¿Quién lo sabe Todo? Dios Hermanos Hermanos Esto es un gran Misterio De la Omnisciencia De Dios Solamente Dios El pensamiento Humano Jamás Podrá Saber Cómo Como Dios Lo sabe Todo La inteligencia Creada Jamás Podrá Saber Cómo Dios Lo sabe Todo Hermanos Hermanos En el ser Los seres humanos Somos más De siete mil millones Cada ser humano Está Permanentemente Produciendo Pensamientos Imaginando Cosas Tomando Decisiones Y Dios Sabe Cada pensamiento Cada decisión Cada imaginación Cada acto De más de Siete mil millones De seres humanos Los movimientos Del universo Los astros Los movimientos De los organismos Y de los microorganismos Dios lo sabe Todo El curso De las hormigas De los microbios Dios lo sabe Todo La Omnisciencia De Dios Es un gran misterio Del ser divino Solo Dios Lo comprende Como Él lo comprende Y lo sabe Todo Jesús lo sabe Todo Como Dios Por esto Creemos No Los apóstoles Creen Hermanos Hermanas Que Jesús Es Dios El Hijo De Dios La fe Los apóstoles Están creciendo Hermanos Hermanas Están creciendo Los apóstoles Creen Que Jesús Es Dios Creen que Jesús Es Dios Esta fe Va creciendo Ellos Afirmando Afirmando Que Jesús Es Dios Luego lo niegan Lo dejan Solo Pero luego Hermanos Hermanas Jesús Los recoge Les envía El Espíritu Santo Y esa fe Llega A la inésima potencia Y lo máximo De la fe Es la santidad Que produce Esta fe Y los Doce Exceptuando A Judas Fueron Santos Lo máximo De la fe El mayor fruto De la fe De la esperanza Y del amor Es la santidad Que produce Busquemos la santidad Hermanos Hermanas Lleguemos A esta fe adulta Que se hace Conciencia Y que Vive Según el deseo De Dios Dios quiere Que seamos Santos Vivimos Vivamos En santidad Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén De Jesucristo 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 El hombre El hombre El hombre iluminado La mujer iluminada Tres conceptos Que expresan Una sola realidad La conciencia De la filiación divina En nuestra espiritualidad En la visión En la concepción Bíblica Cristiana El ser humano Llega a la plenitud De su realización Cuando sabe Quien es Cuando sabe Conscientemente Con una conciencia Que supera La conciencia De la existencia Sabe Ese ser humano Que es Un hijo de Dios Una hija de Dios Lo máximo Lo más bello Lo más sublime Hermano Hermana Date prisa Ponte en camino No te distraigas No pierdas El tiempo Busca la conexión Con tu esencia Busca la conexión Con tu esencia Busca la conexión Con tu esencia Despierta 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 Busca la conexión Con tu esencia Despierta Démonos prisa Bien hermanos Hermanos Estamos comentando Un versículo clave Versículo fundamental En el itinerario Hacia la santidad Versículo 14 del verso Del capítulo 15 Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando He aquí el criterio de verdad De un verdadero amigo de Jesús Es aquí el criterio de verdad De una verdadera amiga de Jesús Es aquí el criterio de verdad De un verdadero discípulo De una verdadera discípula ¿Cuál es ese criterio? Hacer Hacer Lo que el maestro nos dice Y nos conectamos Con Lucas Lucas 6 Lucas 6 Lo versículo 25 27 al siguiente A todo el que te pida da Y al que tome lo tuyo No se lo reclames Así 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 Habla Jesús Así habla El maestro De los maestros Verso 30 Capítulo 6 A todo el que te pida da Ya hemos explicado Hemos interpretado Este Este imperativo De Jesús Al que te pida da Dar con inteligencia Dar con discernimiento Y aquí la necesidad De estar conectado Con el otro Con la otra Para poder entenderlo Desde dentro Y darle la respuesta correcta Esto es sumamente importante Por esto Debemos con urgencia Llegar a la iluminación Porque si no estamos iluminados Nos equivocamos En el dar Yo que no he llegado a esto A la iluminación Me equivoco Permanentemente En el dar En el dar Pero la conexión Nos permite Dar lo adecuado La persona Lo que necesita Es una palabra No dinero Porque el dinero Si le da dinero Lo va a utilizar mal Y lo pongo Con este ejemplo Tengo mil pesos Viene un delincuente Fray José Deme mil pesos Y se lo doy Pero ese mil pesos Es para seducir A un adolescente Que anda pidiendo dinero Bien para darle de comida A su abuelita Que está enferma Y la niña Y la adolescente Con tal de no pasar hambre Da su cuerpo A ese delincuente Se acuesta con él Y recibe los mil pesos Que yo le di a ese delincuente Sin discernimiento Sin discernimiento Entonces Hay que dar Pero dar Con discernimiento Entonces El delincuente Lo que necesita Es La Una palabra Una corrección Y sigamos con el ejemplo Después que le doy Los mil pesos Al delincuente Él sale a buscar A ese adolescente Que sabe que está pasando necesidad Y ese adolescente Acude a mí Antes de ser encontrada Por el delincuente Y me pide los mil pesos Hija mía No tengo Luego el delincuente Delincuente Le hace la oferta Y el adolescente Cae en sus redes ¿Quién necesitaba más Los mil pesos? Claro El adolescente Pero cuando llegó a mí Yo no lo tenía Porque se lo di al delincuente Entonces Pidamos la gracia De dar Con inteligencia De dar Con discernimiento Eso se consigue Hermanos y hermanas Cuando estamos conectados Recuerden Que el ser conectado El ser iluminado Vive siete conexiones Y la cuarta conexión Es la conexión Con la verdad Del otro La conexión Con la verdad Del otro Entonces me conecto Con la verdad Del otro Y lo comprendo Desde dentro Y le doy Lo que él realmente Necesita Dinero Para satisfacer Verdaderamente Sus necesidades Un consejo Para que Se acerque Más a Dios Un apretón De mano Un apretón De mano Pidamos Hermanos y hermanas La luz Del Espíritu Santo Al que te pide Da Eso no está pidiendo Aquí Y no ser mezquino No ser Jamás Ser mezquino Jamás Ayuda al otro Jamás ser mezquino Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la indecisión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muestre Su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire benignamente Y les conceda Su paz El Dios Que bendijo Abraham A Isaia A Jacob Y la sobra De sus manos Nunca aparte De ustedes Su bendición Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén Paz Y bien Hermanos Sincronización Música Gracias por ver el video